No, no, no fue su país que lo mató, el gobierno de México no lo mandó a matar, quien lo mató fue alguien de su grupo, alguien de su grupo, alguien de sus co-workers, de su co-género, que lo mandó a matar porque estaba subiendo, o alguien que le pidió prestado y él no le dio, o alguien que le tenía una rencilla, una envidia, pero eso no fue México que lo mató, el gobierno de México no tuvo nada que ver con eso, ni siquiera tuvieron que ver, me imagino, los carteles, aunque quién sabe, pero eso no es México, una sola cosa no hace a un país complejo, no fue México que lo mató, él puede seguir pegando el grito de guerra, y él va a seguir levantando la bandera mexicana, si es que hay un más allá.